...realmente grande. Para empezar, hoy, un grupo de aquí, de España, concretamente de Málaga, al que hemos sacado, así como quien dice, de la playa para que venga a cantarnos unas canciones. Os presento a Danza Invisible. Todos se elevan sin mí, y escupen a mi paso rayos de impiedad. Mi duele y el pecado que ayer cometí, condenado a no amarte nunca jamás. Pogueras y deseos se entienden dolor, o el sufrimiento eterno me perseguirá. Habito en el infierno de mi corazón, te pierdo entre cenizas, sé que no te encontraré jamás. Jamás, 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 jamás. Sobervio fue el error, disculpas, no hallé. La espada de tu odio de ti me alejó. Tormentas en el tiempo, el cielo arrojó, y arrastró tu mirada en las llamas de alrededor. Arrojó, 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 arrojó. Tú eres el culpable, tienes el poder, injusto, el castigo, perdido a la fe. Juro para siempre que no te odiaré Perdido está mi tiempo, no volveré a amarte Jamás, jamás Jamás, jamás Ogueras y deseos se encienden dolor Tormentas en el tiempo el cielo arrojó Nunca jamás, jamás Jamás, jamás Nunca jamás Se trata de no resbaladar El equilibrio no puedes perder El suelo flama quieta entre tus pies Muévete o la pieza verás Cualquier otra pasión es él El ritmo en cada gota es su dor Recuerda que el peligro está al caer El tecno te persigue ¡Huye! 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 ¡Hala que mate! ¡Huye! 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 ¡Hala que mate! Se trata de no resbaladar El equilibrio no puedes perder Cualquier otra pasión es él El ritmo en cada gota es su dor Tu cuerpo es un spray antes de usar Aguita el 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 spray antes de usar ¡Suscríbete al canal! ¡Huye! ¡Alejate! ¡Suscríbete al canal!